De inmediato saque, rapidito de Walmer, le queda Cariaco, Cariaco, Cariaco Sigue con la pelota Luis Daniel, va Cariaco González el venezolano Centro del punto penal, atrás Fuentes, Fuentes, ¡Gol! ¡Qué locura de gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡No, no, 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 no! Recontra super hiper mega golazo Recontra super hiper mega golazo De la banda, del tiburón De Junior de Barranquilla, el pulmón de la ciudad Apareció Gabriel Fuentes ¡Qué jugada que armaron por la derecha! El centro que es un pase de la vida de Cariaco Y el impacto contra el piso Para que la pelota tome velocidad Y sea inatajable para Vargas Tremendo Fuentes, el impacto Un zurdazo letal Para desatorar de entrada Y decirle al Metro Que Junior ahora cambia el contexto Cuando arrancaba el partido Arrancaba con Tolima en la final Y en este instante parcialmente Ahora Junior abre los brazos Para que se abrace todo el Metro en este gol ¡Sí! Junior tiene 1 Tolima 0 En la pan De inmediato será reposición para el Tolima La mandan ahora Va Lucumí, Lucumí Centro al área ¡Qué buena el impacto! ¡Palo rebote! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Sí! ¡Recontrajo alazo también! ¡Sí! Del nuevo grande del fútbol colombiano Del Deportes Tolima Que se hace sentir en el Metro ¡Claro que hay valentía! ¡Claro que hay que buscarlo! ¡Claro que hay que intentarlo! Y lo ha intentado el equipo de David Hasta encontrarlo El rebote en el palo Después de una gran jugada Lo cazó Kevin Pérez Para mandarla adentro Y empatar un partido Y devolverle al equipo visitante Lo que tenía en el arranque del juego Para devolverle la final parcialmente Ahora se empata el partido Lo tiene ahora Junior 1 Tolima 1 Esto es Wingsport Más Wingsportsonline.com Por ahora el finalista Ahora es el Deportes Tolima Esto va bien Porque es una final Que te lleva a una final El partidazo en Wingsport Más Wingsportsonline.com Gonzalo Mataor Ya venía dando buenas señales El Deportes Tolima Veníamos referente Hay que ver la tabla señores Por ahora la final de Medellín Tolima Y por ahora arrancan Ibagué Y terminan el Atanasio Por ahora falta mucho Centro Al área Atanasio Más Wingsportsonline.com Gol Carlos Arturo Gol 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 de la banda del tiburón de Junior de Barranquilla del pulmón de esta ciudad que vibra esta noche en un partidazo de fútbol colombiano con ustedes su majestad Carlos Arturo Vaca Humada que celebra que por supuesto dice 100 y no es él es Dios y esta noche en un partidazo que nos han brindado hasta ahora y que temprano que está retoma la ventaja el equipo tiburón el gran centro perfectamente habilitado el anticipo en el camino al arquero y volvió la ventaja para el equipo tiburón y otra vez cambia esto ahora el finalista es Junior muchachos en este momento el finalista es el equipo tiburón y si el tiburón se pone de moda tarararán 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 hay music en Barranquilla y hay delirio en el metro Vaca dice que Junior tiene dos Tolima uno Gonzalo de Felice Bataor Telles Winsport gracias por invitarme que lindo es el fútbol nuestro final de visita millonarios se están empatando en este momento Medellín y América aquí viene Cariaco jugó para Deiber en cada Deiber a colocar pase para Vaca 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 ¡Gol! ¡Dios mío! ¡Qué golazo parce golazo! ¡Gol! ¿Qué es esto por amor al señor golazo? ¡Gol! No, goló, goló, goló ¿Qué es esto por amor al señor? Recontra super hiper mega golazo Recontra super hiper mega golazo De la banda Del Tiburón De Junior de Barranquilla El pulmón de la ciudad La noche de vaca Carlos Arturo Baca Sí, el goleador inmenso El goleador histórico El goleador capaz Un futbolista excepcional Un profesional impecable Que esta noche Cuando pide la noche Cuando tiene que ser Aparece con esta dupleta Y con esta joya de gol Para que lo griten todos Sí, para que griten los cuervos Que Junior manda Sí, que esta noche Junior manda en el metro Ahora Hay música en Barranquilla Y suena más fuerte El Tiburón se pone de moda Tarararán, tarararán Tarararán, tararán Junior 3 Tolima 1 Junior parcialmente a la final Esto es wins Por más Hay que tomar Y le digo Que se tomen todo el tiempo que sea ¿Qué dice el árbitro? Gol Gol señores Gol del Tolima Gol Gol Erazo Gol Gol Del nuevo grande del fútbol colombiano Del Deportes Tolima Terminó siendo un gol totalmente válido Con toda la tecnología Que entró habilitado Eraso Y que define ante el error de Junior Lo paga caro Libera Se equivocó cuando no era Y lo paga caro Con un equipo que no te perdona Así es Y sobe Deiber Caicedo Deiber Deiber para entrarle al arco Le pega bien Deiber Deiber Caicedo al arco Ay Dios mío Agarrame Sosténgame Que es esta joya Dios mío Golazo Gol Gol Espectacular Golazo Gol 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 recontra super hiper mega golazo, recontra super hiper mega golazo, Teiver, Caicedo mírenlo en esta toma, que locura, que impacto, pero estás absolutamente demente, Teiver, absolutamente loco, absolutamente demente, donde pusiste esa pelota crack, que cobra de tiro libre magistral, para poder hacer que esta hinchada, que este estadio, que el pulmón de Barranquilla grite desaforado gol, y grite desaforado gol, que griten desaforados gol, gol esta noche, para sentir la final del fútbol colombiano en las manos, para palparla, para tenerla cerquita, para soñar con una estrella más en este escudo, de una hinchada que es fantástica, Teiver, Caicedo, en un impacto majestuoso, impactante, la pone arriba.